Los palismanes. ¿Qué son? ¿Qué poderes tienen? Y lo más importante, ¿dónde puedo comprar uno? Porque necesito uno en mi vida ya. Disney toma mi dinero de una buena vez. Sí, tú también quieres ser el mejor entrenador de palismanes del mundo, mantente conectado a este video porque aquí están todos los tips y consejos para atrapar uno en la vida real. Ok, no, hablaremos de todos los palismanes de The Old House, pero antes de comenzar no olvides suscribirse para recibir más contenido como este en el futuro. Y ahora sí, sin más, comencemos. Para mi sorpresa, los palismanes no son difíciles de encontrar, al contrario. Los palismanes de las islas es una de las herramientas más utilizadas por las brujas en el universo de The Old House. Y de hecho, un palismán es cualquier objeto que te da magia. No se trata necesariamente de una criatura de amigos de por vida que te pueda acompañar, con tal de que te dé poderes mágicos cuenta. Hasta la rosita de Isla Guadalupe cuenta porque te da el poder de los vientecitos y la inmortalidad del guión. Aunque la palabra palismán sí nos indica que el objeto es amistoso, es decir, la parte pal dentro de la palabra es una abreviación más de amigo. Pero basta de detalles, vamos a lo importante. ¿Cómo adquiero uno? Hay tres métodos para poder adquirirlo. Cada uno con sus complicaciones. Fabricando uno, adoptando uno o robándolo. Si quieres ir por la ruta legal, las brujas logran crear uno con un específico tipo de madera llamada palcerón. Este método es excelente porque te da la opción de esculpir la forma que tú desees. En otras palabras, puedes crear lo que quieras o lo que tus habilidades de arte te dejen. Y de hecho, por mucho tiempo, este método fue el más popular, siendo la artesanía un símbolo significativo de las brujas. Normalmente la escultura es de un animal estándar como un mono o una rana. Sin embargo, hay algunos brujos creativos que usan criaturas míticas como forma del talismán. Como por ejemplo, el palismán Fairwind, que adopta la forma de un demonio diablillo. Ya los conoces, no es casualidad que los palafreneros adopten también formas de animales que pueden relacionarse con los personajes que los empuñan. En muchas escenas se insinuó que String Bean, el nuevo palismán de Luz, iba a estar decorado principalmente con serpientes. Ya que Luz siente fascinación por ellas desde la escuela primaria. Flak Jack es un caso peculiar, ya que la razón por la que se sintió tan atraído por Hunter es porque este es un clon de Caleb Woodobey. Aunque nunca se ha afirmado rotundamente, se ha insinuado que Flak Jack pertenecía a Caleb antes de que este fuera asesinado por Phillip. También es posible que el palismán elija su propia forma a través de las emociones de su creador en determinadas circunstancias. Aunque el único ejemplo de esto hasta ahora es con Luz y su nuevo palismán. Teniendo en cuenta que Luz utilizó un trozo de madera de palistrón normal y corriente como habría hecho cualquier otra persona, creo que es seguro suponer que otros palismanes podrían someterse al mismo proceso que tiene ahora su nuevo palismán. Y de hecho, algo similar le sucedió a Amity. Gus no se transformó en su forma felina completa hasta que Amity se dio cuenta de que aún estaba totalmente segura de qué camino quería seguir en la vida. Gus se unió a Emily después de declarar que quería estudiar al reino humano. Y Willow se unió a su palismán Clover cuando dijo que quería proteger a sus amigos. Si el vínculo se hace lo suficientemente fuerte, el dueño puede entender a su palismán con algunos sonidos que salgan de su boca. Simplemente tienes que asegurarte de que es tu ambición más honesta dentro de ti. Pero por supuesto, no todos sabemos qué es lo que queremos para la vida. No todos tenemos ese corazón tan decidido, pero puedes empezar simple, adoptando un palismán. Así es como comenzaron Willow, Gus, Amity y Hunter. El caso es que, en cierto modo, tienen que elegirte a ti en lugar de que tú los adoptes. El día de la adopción, los niños tienen que decir qué tipo de palismán querían ser. Y un palismán específico iría hacia ellos si vibraban con su respuesta. Suponiendo que su creador está luchando por averiguar sus objetos o aspiraciones, pues es mejor adoptar uno. Ahora, muchos se han preguntado si Hunter va a tener un palismán. Pues yo ya había hecho un video al respecto, que les estoy dejando aquí en pantalla. Que es sobre si Hunter tendrá un nuevo palismán, donde hablamos sobre la posibilidad de que su palismán sea un lobo. Y bueno, no voy a entrar más en detalles porque ya tengo un video hablando al respecto, así que si quieres verlo, ve a ese video. Ahora, como mencioné antes, robar también es una opción para tener un palismán. Hunter intentó hacerlo en el episodio de Cazadores de Palismanes. Mientras que Velos ha estado haciendo esto por cientos de años. Pero espera, antes de que vayas con tu pistola de agua, tienes que tener en cuenta que el palismán no te reconocerá como amigo. Es algo obvio en realidad, pero el palismán no reconocerá a un ladrón. Ahora, pasamos a los poderes. Pues, dependiendo del palismán, podría tener ciertos poderes que otro no tendría. Pero también están los comunes o más propensos a aparecer. Las más notables son la transformación de la forma animal en forma de bastón. El vuelo a través de la forma de bastón. El disparo de explosiones mágicas. Una vida increíblemente larga de hasta miles de años. Y la capacidad de prolongar la vida de otra bruja o revivirla por completo. Las ráfagas mágicas que pueden disparar tienden a variar tanto en color como en poder destructivo. El stream bean son de color púrpura y tiene mucha fuerza este nuevo palismán. Mientras que los de flakjack son de color amarillo oscuro y disparan varias explosiones mágicas a la vez. Aunque se desconoce cuánto poder había detrás de cada una. Ya que la única vez que se utilizó, se hizo en una zona que podía reflejar la magia. Por lo que nunca se produjo un impacto adecuado. Tanto flakjack como la reina murciélago son dos ejemplos de lo mucho que puede vivir un palismán sin tener dueño. Corrígeme si me equivoco, pero creo que nunca se ha afirmado rotundamente que los palismanes pueden ser inmortales. Por supuesto aún es posible que mueran por heridas, como hemos visto. F. Pero viven en nuestros corazones para siempre. Ahora de vuelta al tema. Los poderes usualmente se relacionan con el tipo de animal que es o con el usuario y sus propias habilidades. Dependiendo del palismán, podría tener habilidades únicas que difieren de las habilidades estándar de los palismanes. Un perfecto ejemplo es Flakjack, quien le daba a Hunter la capacidad de moverse tan rápido que casi parecía teletransportarse. Y probablemente su habilidad principal había sido la teletransportación. Hunter también adquirió esta habilidad para usarla por sí mismo después de que Flakjack lo reviviera. Lo que posiblemente implique que otros palismanes con habilidades específicas pueden transferir sus poderes a su dueño después de la muerte. Por lo que dicho dueño no necesitaría sostener un bastón para estar en su mejor momento. ¿Potencial mágico? Yo diría que posiblemente ya que Velos, alguien que ha consumido palismanes durante cientos de años, en realidad no mostró nada además de la forma de monstruo. Lo que resultó en demasiado consumo durante los años. Esta tan solo es una teoría, pero la gran diferencia entre el poder que Flakjack le dio a Hunter y el poder que adquirió Velos es la lealtad. Como lo mencioné, los palismanes reconocen a Velos como un ladrón y no tienen su lealtad, cariño o apoyo. Es difícil de decir porque nunca fue confirmado. Lo que me parece más interesante es cómo, aunque los palismanes provienen esencialmente de la madera de un árbol, se demuestra que son capaces de reproducirse. La reina murciélago es el único ejemplo confirmado de ello hasta ahora, ya que tienen tres hijos. En realidad, sería increíble que la serie entrara en más detalles sobre estos adorables compañeros. Primero, que nos diría más sobre este mágico mundo que hemos estado explorando con luz por tanto tiempo. Y segundo, nos daría más datos para poder atraparlos. Pero por otro lado, entiendo que no hay mucho tiempo para explicar todo sobre los palismanes y no me gustaría un capítulo entero sobre la exposición. Pero sería genial que lo contara en un libro o en algún libro de arte. Sería genial tener más detalles. Algo así como lo que hicieron con Star Wars en las Fuerzas del Mal, que sacaron un libro explicando sobre todas las princesas de la familia Butterfly. Me encantaría algo así, pero con los palismanes. En fin, eso ha sido todo en el video de hoy, espero que te haya gustado. Y no se olviden de todos estos tips que les he dejado para hacer que sus palismanes entren en sus pokebolas. Y por último, puedes ponerte un disfraz a tu perro para que te sientas como una verdadera bruja o bruja y hacer que sea tu palismán. Y cosas así. Y eso ha sido todo en este video. Deja tus comentarios y nos vemos en uno próximo. Bye bye. Chau.